Lo que sé que ganan Lo que sé que ganan Vale, vale, vale ¿Sos Fernando? ¿Sos amigos? ¿Soy animo? Está bien ¿Y cuánto pasó ese? ¿El Mercedes? ¿El Mercedes? ¿El Mercedes? Sí, el Mercedes. Ah, ok, está el aparrito. Ese ni siquiera era el eléctrico, era atrás. Ah, ok, está el aparrito. Ah, ok, está el aparrito. Ah, ok, está el aparrito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, lo tenía desactivado el tablizador. Gracias. Así que en un rato, va a largar y voy a filmar. ¡Ay, lo que van a sufrir ustedes en ese viaje! Encima, llega el desprecio. ¡Ay, lo que van a sufrir! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!